Hola, hola, hola. Hoy vamos a preparar una receta fácil y rápida. Jamón con huevo. Ahí está el jamón en tiritas, con un poco de cebolla. También se puede picar el jamón en cuadritos, como ustedes gusten. Y ya casi se encuentra listo para agregar los huevitos. Muy bien, ya hemos agregado los huevitos aquí al jamón. Vamos a empezar a hacer la mezcla. Excelente. Y vamos a esperar que se cueza. Bien. Ya se está cociendo mucho mejor todo esto. Vamos a esperar un poquito más. Hasta que quede bien cocido el jamón con el huevito. Gracias por ver este video. Usted se encuentra en su canal, Míralo en Acción. Una manera fácil de preparar un rico desayuno, que es jamón con huevito. Así de fácil, así de rápido, ya quedó el huevo con jamón. ¡Qué rico! Yo cuando preparo jamón o salchicha con huevo, no le agrego sal. Ahí está. Buen provecho. Por favor, dale me gusta si te gustó el video. Y suscríbete a nuestro canal, Míralo en Acción. Muy pronto más comidas ricas. Hasta luego.